Y ahora vienen dos temas que la verdad es que no tienen título Y nuestra idea principal es que vosotros seáis los que pongáis título a esas canciones Sí, para distinguirlas unas de otras vamos a poner por ejemplo que la primera canción... El tema A ¿Eh? El tema B Claro Pues el primer tema se va a llamar tema A Y el segundo tema B Bueno, el tema A habla de lo que es esta sociedad actual prácticamente De una chica o... bueno, de igual chico o chico, ¿vale? Es una persona que se fija en otra porque le gusta Pero no sabe si le está haciendo caso o no ¿Por qué? Porque la otra persona se tira todo el día con el móvil Entonces ya no sabe diferenciar Si es porque pasa de ella, no le interesa o es que es un vicio con el móvil y todo eso ¿Por qué me acusa? ¿Por qué me acusa a mí? Bueno, es que me ha enseñado... Es que estoy a... Es una historia cada vez tristemente más típica Y al final pues bueno, se cruzan todos los días y al final se acaba preguntando si es que le está ignorando o que simplemente pues no... No le interesa Que tiene un enganche ahí al móvil y que no se sabe Y bueno, tiene un desenlace que ya veréis Con sorpresa Cuando publiquemos la canción lo veréis Sí Y musicalmente este sí que es bastante rockero comparado con los otros Así que tiene además de ser movidito, tiene unas guitarras, un tal, ahí que sí que le da un poco de cañita Mira, hoy lo vais a oír un poco light, ¿vale? Porque es lo que tenemos, la acústica, el piano y las voces Pero a ver qué os parece Vale, acordaros, este es el tema A Sí, es el tema No tiene título, así que en los comentarios A dos puntos, ponéis lo que queráis Y el título ahora Al final Volviste a tener toda oportunidad Por estar al tiempo en el que no hay que estar Si así se va la vida Tú verás Que pasó el momento de mil horas atrás Esa cuantallita no es la realidad No te verás ni pensar Por el trachar mi humor no virtual Ahora toca el tema B Que lo que trata es de una pareja que hace tiempo estuvo Y por causas de la vida se tuvieron que separar Pero de repente se vuelven a encontrar Y es que ya parece que no es lo mismo que había antes El amor y esa chispa ya no están Ha desaparecido Pasas todo el año ahí con la cabeza diciendo No puedes A ver si la vuelvo a ober a ver si tal Y luego dices Pues nada para tanto No es lo que yo pensaba Sí, bueno, si no te quieres quedar con lo bueno que hubo De los buenos momentos O los buenos ratos con él o con ella Bueno, luego ves que ya ha pasado el tiempo Y que las cosas han tirado Estás desconectado de ella Es un tema la verdad que es muy DVD Este sigue teniendo mucho toque A los anteriores temas que tenemos Y es lo que estáis habitualmente acostumbrados a escucharnos Y... Se podría decir, o sea En realidad no es así O sea, es un tema que se ha compuesto el último mes Sí Lo que pasa es que por estilo Casi parece que es un tema que se ha quedado como fuera del Liberalo Del otro del disco que acabamos de dejar un poco aparte Para sacar esta nueva remesa de temas Pero encajaría Encajaría porque sí que tiene ese mismo carácter Lo que pasa es que sí que pienso que hemos tenido un pequeño salto Digamos a nivel musical Y es un poco más redondo Acordaros, este es el tema B No tiene título, así que si queréis dejar vuestras propuestas Lo leeremos todo Y nada, esperamos que os guste Hasta luego Adiós Un, dos, tres, sí Todos son recuerdos positivos sin borrarles No hay nada de aquel entonces Que no me acompañe Cada noche escucha cada vez Hay los motivos por volver No a repetir Como podéis imaginaros Presentar canciones nuevas Es algo que a cualquier rock músico, artista Llamando X Siempre supone un vértigo Porque no sabéis cómo va a reaccionar la gente Así que, por favor, ponednos en la caja de comentarios Qué os han parecido los temas Y los títulos de la canción A Y la canción B Nosotros hemos estado pintando en el estudio Y nos está grabando Y nada, esperamos que os gusten Los nuevos temas ya bien armaditos Y por supuesto Agradeceros como siempre El estar ahí El apoyarnos cada momento Y sobre todo Aquella vez cuando decidimos Quitar la programación Para poder componer nuestros temas Que recibimos un apoyo estupendo Y os lo agradecemos muchísimo de verdad Y estos temas, por supuesto Van por todos vosotros Porque sois los mejores de verdad Muchas gracias Y nada, que nos vemos muy pronto Con estos temas Con unos videotips chulísimos Porque no puede ser de otra forma Esperamos que os disfrutéis Y nada, que feliz verano A todos Pero parecís muy bien Nos vemos Chao Adiós